Senador Gustavo Madero, adelante por favor. Gracias, presidente. Con el permiso de la presidencia, después de elaborar este dictamen hubo hechos supervinientes, como bien lo mencionó el senador Guadiana, el presidente de la República anunció ya el tema de la salvaguarda, extenderlo, lo cual era una de las preocupaciones del dictamen, pero no es la única, por lo que se mantuvo la propuesta de someterlo al apoyo de este pleno, presidente, para que pueda ser aprobado en sus términos con dos variantes. La secretaria tendría inconveniente para asistir en las fechas y los términos señalados, buscar otro formato y mientras tanto que sí nos puedan acompañar los subsecretarios para poder desahogar este y otros temas que tenemos en la Comisión de Economía y que competen a la relación con el Ejecutivo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.